¿Cómo te llamas? Es una plataforma que ofrece masajes y terapia, skin care a domicilio y aterrizó en Chile en noviembre pasado, ¿no, Jen? Muy bienvenida. Ay, gracias, María José. Sí, justo. Arrancamos entre octubre y noviembre del 2023 en Chile. Entonces, hace poquitos meses. Oye, y lo primero, ¿cómo ha sido la recepción acá en Chile? ¿Cómo ha sido el crecimiento? ¿Cómo se ha ido comportando los chilenos y chilenas con Escape? Pues, ¿sabes qué? Nosotros estamos sorprendidos positivamente. O sea, como que sí teníamos mucha ilusión del mercado chileno por varias razones, pero ha sido mucho más positivo de lo que pensábamos. Nos ha ido como mucho mejor, más rápido. No sé, como que de repente a veces sientes que es demasiado fácil, que normalmente el montar una startup no es fácil. Y como que el camino ha sido bastante más... Yo creo que también porque hemos tenido suerte, que tenemos súper buen equipo, que tuvimos la suerte que uno de los inversores, ¿no? De parte del equipo de nuestra empresa es de aquí. Y entonces eso también, quieras o no, facilita mucho, yo creo que la entrada al principio. Y, ¿no? De entender la idiosincrasia de un país con gente local siempre es clave, yo creo, para que te vaya mejor. A mí me llama mucho la atención que ya teniendo la empresa en México con un mercado de 160 millones de personas, quieras abrir uno con 16. ¿Por qué? ¿Estamos más estresados los chilenos que los mexicanos? No, no sé, depende desde qué ángulo lo tomes, yo creo, pero sí, o sea, la verdad es que un poco la razón, como para salir fuera de México, que mucha gente sí lo... Creo que es muy buena pregunta, porque al final todavía tenemos como mucho mercado en México y todavía podemos profundizar muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿por qué te sales fuera cuando todavía en tu propio mercado tienes mucho más para expandirte? Pero a nosotros nos hacía mucha ilusión que ya teníamos un producto que tenía muy buen Product Market Fit en nuestro mercado local, que le veíamos mucho potencial a que se pudiera replicar. Tenemos la fortuna, por decirlo así, que el tipo de empresa que somos no requiere tanta inversión financiera para abrir un mercado nuevo, ¿no? Como puede ser algo más involucrado. O sea, nuestro producto es... No es que sea fácil, ¿eh? Porque yo creo que cualquier emprendedor que diga que lanzar es fácil es mentira. Pero tenemos un modelo de negocio que es bastante bajo riesgo el tema financiero, de abrir mercado nuevo. Y un poco cara a futuro, ¿no? Uno de nuestros potenciales exits cara a futuro requiere un poco que tengamos presencia en toda América Latina. Entonces, pues la verdad es que nuestro producto a veces es más tardado que un modelo SaaS, por ejemplo, que puede ser más rápida la implantación. Pero en su momento igual son SaaS, o sea, son una plataforma. Somos plataforma, pero sí tenemos una parte de nuestro negocio que es más tardado porque al final lo que damos son servicios de bienestar, ¿no? Aunque usemos la tecnología como el mecanismo de llegar a la gente y todo es vía... O sea, mucha inversión en la parte tech y somos al final una plataforma tech, pero nuestro producto... Una health tech. Es una health tech, sí. Sí. O wellness tech, como ya digo. A mí me gusta más wellness tech. A wellness tech. Sí, yo... Y siempre que busco en los listaditos estos cuando tienes que, ¿sabes?, categorizar sigue sin aparecer wellness tech. Yo todos los pongo. Lo vamos a inventar. Lo vamos a inventar. Sí, cada vez hay más wellness tech. No, yo digo ahora, para mí, ¿no? Visteis GymPass que ahora se volvió WellHub que como que abrió toda esa categoría. Entonces, yo digo, bien, nos están abriendo el camino para el wellness tech. Claro, pavimentando el camino. Pero sí, es más tardado. Nosotros en implementación, es producto, ¿no? Nosotros al final trabajamos mucho con personas y eso, al final... Claro, si bien es muy tecnológico, una plataforma muy tecnológica, pero es un trabajo también uno a uno. Yo quiero saber, yo estuve leyendo acerca de ti, Miguel. Tengo algunas copuchas tuyas. ¿Copuchas? ¿Sabes lo que es una copucha? No, por favor, a ver. Un gossip. Un chisme. ¿Te los cuento todos? No, no, todos, todos, todos no. No, 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 no. Pura cosa buena. De internet no sale. No, de internet no sale. No, si estemos tarde, no sale. Estuve leyendo que tú naciste en España. Veo, de hecho, que tienes este acento medio español. ¿Qué acento? Yo no entiendo cuál es su acento. ¿Así? ¿Cómo no es ese? Por eso, ahora vive en México, tiene algunas palabras, algunos modismos padrísimos, mexicanos. Tu papá sueco, mamá noruega, ciudadana del mundo, multiculturas, múltiples formas, múltiples idiosincrasias. Además, Hel es una ex ejecutiva muy importante. Trabajaste en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial. ¿En qué minuto está Hel decide emprender? Emprender, sí. Emprender en wellness. Por eso. Sí, la verdad es que es un camino un poco no tan típico, yo creo. A ver, yo creo que cuando entiendes como el trasfondo, a lo mejor a veces, yo creo que cuando lo ves desde afuera, se debe ver un poco como curioso la toma de decisiones. Pero sí, efectivamente, bueno, uno, toda mi familia son empresarios, emprendedores. O sea, yo crecí en un entorno donde mis abuelos, mi papá, o sea, al final mi mamá, mi hermana, mis tíos, o sea, todo mío. Empresarios y emprendedores. Sí, o sea, una mezcla entre empresarios y emprendedores. Entonces, yo creo que son cosas que a lo mejor no te das cuenta hasta más adelante, pero de alguna manera ese entorno, desde chiquita, de los veranos, mi abuelo en su empresa me llevaba y me contaba y me ponía a trabajar. Y he crecido un poco en esa lógica y entonces seguramente parte de eso era parte de mi esencia, aunque yo pensaba que no. Y yo, como a los, no sé, 12, 13 años, pues por A, B o C, mi ilusión de vida, como un poco mi propósito desde cierta edad, era que yo quería trabajar en UNICEF. ¿No? Entonces, quería... Todavía no logró relacionarlo con... No, con... Pero bueno, ahí... Todavía. Entonces, tenía mucha ilusión en trabajar en temas de desarrollo, pero muy enfocados en la infancia. No era como, no sé, yo creo que por casualidades, así que, ¿no? En la escuela hubo una campaña con UNICEF y me metía a trabajar de voluntaria, empecé a... O sea, no sé, me llamaba mucho la atención y empecé a encaminar mi carrera hacia eso. Entonces, estudié, ¿no? En la escuela, como que se me daba muy bien la parte numérica, entonces me empujaron mucho a estudiar como empresariales económicas, pero yo realmente quería ir más hacia la vertiente social, pero pues estudié una carrera de business, hice un MBA. Pero dentro del MBA, ahí entró Chile, en el universo... Yo quiero saber cuál es tu relación con Chile. Yo te pregunté, antes de entrar acá al estudio, si era primera vez que venías a Chile y me dijiste quién no. No. Y entonces, ahí teníamos que hacer una tesis de fin de proyecto y entonces, pues la mayoría de la gente la hacía en un tema de emprendimiento, empresarial, ¿no? Y yo decidí hacerlo en mi pasión, que era temas de infancia. Entonces, un proyecto UNICEF en Chile sobre trabajo infantil. Me dieron una beca en Suecia, en la universidad, y me vine seis meses a Chile a hacer mi tesis. Tu tesis. Entonces, ahí entró... ¿Qué modismo aprendiste ahí? ¿Qué es modismo? Modismo, ¿qué palabra curiosa? Ah, pues mira, yo creo que pololo, pololololear. ¿Podemos preguntar cómo aprendiste eso? Por un pololo, obviamente. Por un pololo. Muy bien. Por un pololo. ¿Siempre hay un chileno? Siempre hay un chileno. Hay un programa de televisión. ¿Siempre hay un chileno? Siempre hay un chileno. Ahora hay un mexicano. ¿Te gusta Latinoamérica? Sí, sí, sí. Oye, ahí me apalanco... Ah, sacarlo al color. Me apalanco a mi otra pregunta. Sí. Latinoamérica. Sí. ¿Cuál es tu relación con Latinoamérica? Tú naciste en España, los padres europeos, pero Latinoamérica, ahí estás abriendo tu mercado. Estás interesada también en el mundo latinoamericano. Sí, mucho. ¿Por qué Latinoamérica y no Europa, no Asia? Pues mira, se fue haciendo, digamos, porque yo terminé de estudiar en Europa. Tuve ahí un lapsus de tiempo donde fui durante un año, un año y medio, profesora de esquí. Entonces trabajé una etapa de mi vida en eso. Y después decidí que quería volver a empujar, intentar trabajar hacia lo que yo quería. Entonces decidí hacer una maestría en Relaciones Internacionales para poder entrar como otra vez. Mi camino hacia UNICEF era un poco mi meta. Entonces apliqué, entré a Georgetown a un programa de Relaciones Internacionales, pero ahí podías elegir y yo elegí, que se me hizo muy interesante por la experiencia que yo había tenido en Chile, que me llamó mucho la atención, la rama de Relaciones Internacionales enfocada en América Latina. Entonces mi maestría yo la hice en eso. Y durante la maestría entré a trabajar al Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y trabajaba en temas de género en el UID. Y después estuve mucho tiempo intentando entrar a mi rama, la que más me interesaba, y conseguí un trabajo en el Banco Mundial en la División de Infancia y Juventud. Entonces ya llegué como, no era UNICEF, pero era... Claro, ya te estabas acercando. Ya conseguí como el trabajo, mis sueños, digamos, ¿no? En el que llegas a tu, a lo mejor no a la meta final, pero llegas a una meta que tenías estipulada. Y empecé a trabajar en el Banco Mundial. Y la verdad es que a veces son esas cosas que sueñas que va a ser de una manera. Yo creía que también iba a poder trabajar mucho como en el campo, o sea, como viendo un impacto más real, más rápido, haciendo algo de impacto. Y la verdad es que la realidad de muchos de esos trabajos, yo que respeto mucho ese trabajo y creo que hacen gran trabajo, pero para mí a título personal se volvió muy teórico, se volvió como muy burocrático, no era lo que yo me esperaba. Y se dio un impasse de las cosas que pasan en la vida. Yo creo que una de las cosas que creo que me ha traído mucha ventaja y que creo que como emprendedores somos un poco... Tenemos un poco... Muchos emprendedores que yo conozco tienen un poco la misma... No sé si es facilidad o manera de ser, que a veces te presentan una oportunidad y la agarras, ¿no? O sea, se te cruza por... Estás muy abierto a ideas y oportunidades que a lo mejor no es exactamente lo que estás buscando, pero... Y entonces mi hermana, que estudiaba conmigo, se iba a quedar en Estados Unidos para trabajar y lo que ella había conseguido para quedarse era un proyecto con dos americanos para con ellos abrir una empresa de SPAS. Ya, ya, físicas. Físicas. Centros en el fondo... Y esto hace como... Déjame entender un poquito. Te aburriste de la parte teórica y administrativa de trabajar en esto que era tu sueño de niños. Sí. Y te dan la oportunidad de SPAS. Sí, pero fue casualidad. En realidad fue para salvar a mi hermana, porque mi hermana iba a tomar este proyecto, pero le salió algo mejor en Europa y entonces... Y no querían dejar colgados a los dos americanos. Con lo tanto... Y entonces dijo... ¡Vamos a la hermana! ¿Mi hermana? ¡Vámonos! Mi hermana nos ayuda. Entonces yo entré un poco como... Para ayudar. Estuve como tres semanas en el proceso este de ayudar a alguien. No tenía la menor idea. Yo nunca había montado una empresa. Del mundo SPAS, obviamente, no sabía absolutamente nada. Yo siempre digo que soy de esas mujeres que se pintó las uñas en la primera vez a los 26 años. O sea, no era mi rubro para nada. Y me apasionó. O sea, de repente, los días que me tocaba el proyecto, el SPAS, me levanté a las cuatro de la mañana con mil ideas. Eso de creación de... Que en la mañana tienes una idea, en la tarde ves que la has ejecutado y se ha vuelto real y creas algo desde cero. Hay que dar un doble clic. Cuando estamos hablando de SPAS... Sí. O sea, para entender. Para entender, sí. Saunas, son jacuzzis, son piscinas, son uñas... Mira, lo que yo empecé en Estados Unidos fue una empresa de SPAS físicos. Un concepto, una marca, una identidad. Y una empresa de SPAS. En el universo, entre el wellness y lo que hoy en día, que en ese entonces era muy precursor de todo lo que era como la parte beauty médica. O sea, lo que hoy es muy común, el botox, el láser. O sea, toda esta parte como entre medicina y beauty. En ese entonces, como lo que era un poco el SPAS médico con pampering. O sea, toda la parte wellness, pero mezclada con todos estos servicios. Entonces, creamos como una de las primeras empresas de Estados Unidos de SPAS médicos. No te puedo creer que en Estados Unidos no estaba este concepto. Esto hace muchos años. Yo no digo los años porque si no me voy a... Yo creo que hay que decirlo bien. A delatar, porque todos los emprendedores son así súper jóvenes y llego yo y soy de otra generación. No, todos los emprendedores súper jóvenes han abierto una startup en México que ya tiene varios países. Así que, dejémoslo así. Yo quiero saber también cuáles fueron como los principales desafíos. Tú, si bien te habías empleado, habías estado en el mundo académico, estudiando maestrías, etcétera. O sea, trasladar a esa gel que estaba contratada al mundo emprendedor es como una caída al abismo, ¿no? Y sin paracaídas. Ya, pero a ver, paracaídas tenía. Toda su familia había sido emprendedora. Sí. O sea, el paracaídas lo tenía. Está bien, pero no lo había abierto nunca. No sabía cómo funcionaba. Que es lo mismo que tirarse más o menos sin paracaídas. Pero tiró la cuerdita. O le tiraron la cuerdita. O sea, yo quiero saber cuáles fueron tus mayores desafíos ahí y tus mayores miedos también. Pues mira, fueron miles. O sea, creo que podría escribir 10 libros de todos los fallos que hice. O sea, la verdad es que fue un aprendizaje rudo. O sea, en partes de ese proceso de montar una empresa hubo tomas de decisiones, ¿no? Mal tomadas por falta de experiencia. El, digamos, el producto y el entorno yo no conocía. Entonces, tuve que ir inventando. Había partes que sí, yo creo que tenía fortalezas de ser una, ¿cómo se diría? Como una outsider, o sea, una persona que no era del medio. O sea, claro, ¿no? Que era un producto que no conocía. Porque entonces tienes una objetividad. ¿De gracia? Que a lo mejor no tienes y estás tan metido, ¿no? O sea, porque al final yo veía las cosas de una manera muy práctica y podía tener como una visión a lo mejor un poco más global. Y creo que eso a veces te da una ventaja. Pero sí, fue un proceso, o sea, de mucho aprendizaje y a veces de fallos económicos muy fuertes. Compré una empresa en bancarrota que aparentemente era muy buena idea. Era una de las empresas como de spas más grandes. O sea, no de volumen de muchos spas, sino que los spas que esta empresa tenía era de mayor tamaño físico. O sea, mayor square feet, no sé cómo se dice. Mayor... Entonces, de repente, ¿no? Me ves absorbiendo un lugar que tenía, no sé, como 22 cabinas de spa y tenía 120 sillas de peluquería y tenía un lugar... Ya un monstruo. Monstruo ya montado. Y tenía yo que, de repente, agarrar esto y me parecía una gran idea no haberlo adquirido a un precio, ¿no? Con stock de 28 marcas. O sea, me parecía ser una ganga, ¿no? Y son de esas tomas de señores que te dejas deslumbrar y a medida que empiezas a tomar el negocio y ves todos los agujeros... O sea, por algo quebró. Sí, exacto. Por algo quebró. Claro, pero es que de repente hay una oportunidad también en tomar estas empresas que están en quiebra. No me malentiendas. Es una muy buena idea comprar una empresa que está en quiebra, especialmente si tú tienes utilidades. Es maravilloso. Pero, claro, si la gestión era la parte complicada que hizo que esta empresa tuviera muchos hoyos, es complicado. Sí, no, no. La verdad, lo sacamos a flote y al final salió bien, pero el proceso, o sea... Agotador. Fue... ¿Pensaste en abandonar alguna vez? ¿Sabes? Y volver ahí a emplearte, volver a tu zona de confort, fuera, a tu nidito... Mira, tuve unos momentos, yo creo que de... Por eso yo siempre digo que lo bueno de tener socios, ¿no? O sea, de no emprender solo. Cuando me piden consejo, yo casi siempre digo, sí, tiene desventajas a lo mejor emprender con socios, pero tiene grandes ventajas. Que en tus caídas tienes a alguien que está del otro lado y o te levanta o por lo menos está arriba. O que se cae contigo, da lo mismo. Pero alguien con quien conversar. Pero, entonces, sí, pero por ejemplo, a mí, yo me acuerdo, algunos de los meses de más estrés para mí desde el ángulo de emprendimiento es cuando hubo meses que no podíamos pagar nómina. ¿No? Entonces, la verdad, eso de no poder pagar a tu equipo... Claro. Que estás, ¿sabes? Sacando de ver de dónde sacas dinero, porque al final hay cosas que no, pero lo de que la gente no pueda llegar a su casa con su sueldo, con su familia, con... O sea, tú te das cuenta que es normal, ¿cierto? O sea, no hay emprendedor que no haya pasado por eso. Sí, sí, yo creo que es, pero es... Claro, hay muy pocos que la suerte ha corrido de su lado y no han tenido caída. Pero es un nivel de estrés. O sea, no duermes. La verdad es que en ese momento dices, ¿en qué momento? O sea, quisiera tener un 9 to 5, ¿sabes? O sea, voy a irme a mi casa, tranquila, sin esas responsabilidades. Y momentos como muy difíciles, así... También tuve momentos, por el rubro de trabajo que yo hacía en la etapa inicial, tuvimos temas de lo que se llama... ¿no? Que tenías que encadenar... Es que en estas palabras en español se me van un poquito, pero el legal practice, o sea, la parte como legal en Estados Unidos, ¿no? Que las demandas legales te pueden hundir tu empresa. Sí, sí, es verdad. Y no solo Estados Unidos. Bueno. No, pero Estados Unidos no son leoninos. Pero el tema este de que te demanden... O sea, es más... No, es... No hay emprendedor que le ayude bien que no le hayan demandado tampoco. Así que vamos anotándola en check-in. El crack, el crack. ¿Y en qué minuto se ve...? Porque hay muchos dolores aquí. Y hay fracasos, hay miedo, hay incertidumbre. Sí. ¿En qué minuto tú empezaste a ver la luz al final del túnel? Mira, yo creo que es la vez casi todos los días. Porque al final, digo, uno, mi personalidad, y yo creo que esto debe ser un poco... Yo me encuentro muchos emprendedores que son iguales, que es... Yo siempre veo lo positivo. O sea, se puede caer todo el universo, pero hay algo bueno y yo... Ahí, agarrada. Y el positivo ve una oportunidad. Sí, entonces siempre... O sea, invariablemente lo que pase, pueden haber situaciones súper difíciles, pero yo de alguna manera siempre logro encontrar la vuelta. O sea, la manera. ¿Y tú crees que es una característica que tiene que tener un emprendedor para poder volver a pararse? Yo creo que sí, porque tienes que... A ver, porque la verdad es que emprender es muy difícil. ¿No? El que diga que no, miente. No, es que hemos hablado de eso tantas veces, en una discusión que tenemos. Yo creo que es difícil, es increíblemente satisfactorio cuando lo logras. Sí, claro. Pero encuentro muy irresponsable decir emprender es fácil. No, no es fácil. Hay muchos altibajos. Creo que desde fuera solo se ve normalmente los éxitos y la parte bonita. Tal cual. Pero la verdad es que tienes que tener... una resiliencia y un carácter y tienes que saber que va a haber mucho altibajo. O sea, no hay manera de... Bueno, yo por lo menos no conozco, creo, que ni un emprendedor que no haya pasado los malos ratos. Que haya pasado por este valle de la muerte. No se cuentan tanto, ¿no? O sea, se oye... Es un problema. ¿Por qué no se cuentan? Pues yo creo que... Nosotros también lo conversamos, Cristian. Yo creo que en Chile... No sé cómo es en otra parte del mundo, pero en Chile el fracasar se ve como una derrota que nadie quiere contar. Es una vergüenza. Sobre todo... Aquí me voy a ir con los hombres. Sobre todo los hombres. El hombre que históricamente ha sido el proveedor, el sostenedor. Fracasar para un hombre o para un hombre no tener trabajo en nuestro país es realmente una vergüenza. Les cuesta mucho. ¿Me quieres discutir? No, es que no sé qué responderte. O sea... Que sí, pues, Cristian. Eso me tienes que responder. Yo solo puedo decir que prefiero tomar los riesgos y emprender. De todas maneras. No sé si es algo de hombre. Y por eso tú eres uno en mil. Eres uno en mil. Pero sí, hay muchos... Pero después es verdad que lo que tú dices, que la parte bonita de emprender, de crear algo... Que creas algo que empezó de cero y para mí la parte más bonita es que creas algo que le da beneficio a otras personas. Ahí quiero entrar. Entonces, para mí esa parte es mi motor. O sea, es la que me hace aguantar todos estos... Nosotros al final son dos ángulos, ¿no? Todo el parte de equipo, de gente que de repente estás haciendo algo que estás manteniendo familias, ¿no? Es como medio irreal la sensación de satisfacción. La primera vez que yo pude pagar un sueldo a alguien es decir, ¿sabes? He hecho algo que está aportando. Que impacta. Y después, en la empresa en la que yo estoy ahora, además tenemos un impacto social muy fuerte. No solo la parte de empleos que genera, sino que nosotros que trabajamos con terapeutas estamos cambiando toda esa industria de las terapeutas, de una terapeuta que empieza con nosotros empieza a ganar de seis a siete veces más en ingresos. Ahí quiero detenerme un poco yo en la parte de un poco más emprendimiento. ¿Cuál es el dolor que estás solucionando ahora? ¿Es para los terapeutas? ¿Es para las empresas? ¿Es B2C? ¿Qué es? Sí. Pues mira, realmente Escape nace porque, pues, como os contaba, yo monté esta empresa de spas físicos, que tuve muchos años en Estados Unidos esta empresa. Esa misma empresa con una amiga mexicana la llevamos a México y abrimos spas físicos en México. Entonces, en la industria del spa físico, estuve como quince años casi operando spas. Y la industria del spa en general, no solo lo que me tocó vivir a mí, sino que es como un tema mundial. El pain point, digamos, el problema de esa industria es que es muy difícil hacer rentable un spa. Entonces, si te fijas, digo, no sé si conocéis tanto la industria, pero si haces una investigación y buscas, no sé, las diez empresas más grandes del mundo de spas, vas a ver que no hay. O sea, no existen. O sea, hay empresas de franquicias de spas, existen varias grandes, o de grupos que son hoteleros, o sea, que no son empresas de spas, pero que son cadenas de hoteles que tienen dentro de su estructura como cadena de spas, pero no están dando utilidad. Y la problemática de la industria wellness es que tú tienes como estructura de costes fijos, pero tienes solo la parte como de ciertos huecos, digamos, fines de semana y algo llenos. Mañana o tarde. Pero tienes mucho espacio muerto porque la gente no tiene tiempo entre semana. Entonces, yo detecté que había un problema en la industria porque me agendaban muchísimo entre semana y me cancelaban, me agendaban. O sea, había muchas como, ¿no? Agendaba y veía que había mucha demanda de que la gente necesitaba ese espacio de bienestar. Y esto es antes de pandemia. O sea, después de pandemia, o sea, lo que era antes de pandemia, hoy es un boom exponencial. O sea, ha crecido el tema mucho, ¿no? Además, hay algo ahí súper importante que tanto Ciudad de México como distintas ciudades de Estados Unidos, Santiago mismo, tenemos un parque automotriz, una cantidad de tráfico, que la gente de verdad, una de las cosas que hace que no tome masaje o no tome algo que le hace bien para su bienestar, es porque ya el traslado, en el fondo, lo va a dejar más descansado que el mismo masaje. Entonces, para entender un poquito la lógica de Escape, funciona, ya esto es como, te lo pregunto como ciudadana a pie, y sin saber mucho de la plataforma, pero funciona como un Uber, como una aplicación en el fondo que va detectando al equipo, a las personas que están cerca tuya. Sí, sí. Justo en México donde empezamos, en general la gente se nos refiere así, el Uber de espacios, es como una manera muy fácil de entender lo que es Escape, ¿no? Pero sí, es una plataforma tecnológica donde la gente pide masajes y faciales a domicilio como si fuera un Uber, ¿no? Y en tres horas te llega, te montamos un spa en tu casa. Increíble. Pero, ¿tú te das cuenta lo simple que suena? Y es como, ¿de verdad? ¿Esa es la solución? ¿Por qué a nadie se le ocurrió antes? Sí. Y eso es escalable. Más encima puede ser escalable. No tengo la infraestructura física de miles de puestos de trabajo que tengo que llenar. Estoy dándole trabajo a los masajistas, a la gente que está haciendo spa. Estoy solucionando uno de los problemas más grandes que tiene el mundo en general que es tiempo yendo directamente a sus casas. Tiempo y estrés. Tiempo y estrés. Tenemos dos elementos. ¿Por qué no estabas? ¿Por qué no existías? Pues yo creo que son... A ver, el tema... Yo creo que un poco es porque el núcleo de esa industria es que los empresarios en esta industria son como microempresarios, ¿sabes? Que tienen a lo mejor una o dos ubicaciones. No hay tantos grandes grupos pensando atrás de ejecutarlo, ¿no? Entonces yo creo que también viene un poco de ahí y es una industria muy fragmentada. Entonces, pues yo creo que no... No sé. Y al final yo había sido operadora tantos años que sabía, detecté que había un hueco ahí en el mercado. Y así lo empezamos. Y después, pues post-pandemia, además detectamos que en el universo empresa, o sea, que eso no estaba en la estrategia de la empresa al inicio, lo fuimos como detectando post-pandemia, que las empresas tenían mucha necesidad de incorporar temas de bienestar para sus equipos y como elemento tanto promocional, marketing... O sea... Diferenciador. Diferenciador. Entonces nos volvimos una plataforma y por eso levantamos la ronda de inversión como para fortalecer todo el tema de escape hacia... Como proveedor hacia el B2B. Igual me hace mucho sentido si soy una empresa que quiero que los trabajadores empiecen a volver al espacio físico. Necesito tener este dulce. ¿Qué tanto hora de almuerzo? Necesito un masaje. Haz un masaje. Hay que ir a un masaje. Ah, pero en la oficina hay masaje. Claro. Tal cual. Tenemos clientes que tienen su día fijo a la semana que es el día que es voluntario de home office y ponen masajes ese día. Y entonces todo el mundo va a la oficina. No, increíble. Yo quiero saber en este tiempo que llevan ustedes también con la plataforma me imagino que ya tienen detectado también cuáles son los días, las horas donde hay más demanda. Entonces me imagino que ustedes trabajan el equipo también para que estén más disponibles en ese momento. Yo creo que a nosotros y al equipo de terapeutas lo que les ha beneficiado muchísimo es que en la digamos en la división landscape B2C o sea la parte de la app directo con cliente los picos digamos es todo o sea todo el fin de semana o sea viernes y por alguna razón que todavía no logro bien identificarlas si me lo podéis solucionar llevo años el lunes es una locura el lunes tenemos muchísimo trabajo no sé muy bien porque nadie quiere que llegue el lunes puede ser claro el escribe saber que llegó el lunes sí sí es curioso un miércoles al mediodía el lunes tenemos casi la misma demanda que sábado y domingo y es curioso porque en el universo como si os fijáis en el universo como beauty veis que las peluquerías los salones de uñas y así muchas veces cierran los lunes yo siempre en mi cabeza siempre los lunes eran el día de descanso por decirlo así en la industria y para nosotros es al revés el lunes es que quizás sea el lunes están todos los otros cerrados oye pero uno de hecho uno de los atributos diferenciadores de ustedes es que están funcionando los 365 días del año sí trabajamos desde temprano en la mañana o sea puedes tomar el masaje desde las 9 de la mañana al último 10 de la noche entonces los 7 días sí todos los días del año entonces esa facilidad pues es la que yo creo que la gente pues le gusta mucho y el equipo de colaboradores acá en Chile cómo ha funcionado cómo se han comportado cómo han visto esta oportunidad de negocio también para ellos asume que en este momento la Cata que es la Camping Manager no te está mirando claro así no 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 con toda transparencia justo tuvimos una comida de equipo ¿no? ahora a la hora de comer yo les decía que estoy tan feliz porque no solo es un equipo muy talentoso y que realmente pues claramente están haciendo muy buen trabajo porque las metas mensuales las están sobrepasando por mucho un aplauso un aplauso para Chile que eso no es fácil la verdad estamos súper contentos y sorprendidos o sea contentos en positivo que sabíamos que iba a ir bien pero como que sorpresivamente bien pero además yo les dije al equipo que tienen tan buena vibra entre ellos o sea hay tan buen ambiente en el equipo que creo que es aparte que son un equipo muy talentoso y todas mujeres me encanta me siento súper en minoría en este momento te puedes parar ahora te puede dar no le vamos a hacer un masaje yo creo que Cristian tiene que agendar un masaje para la función sí o sí sí o sí claro claro oye y como para ir cerrando un poquito yo tengo una pregunta a mí me encantan los masajes y de hecho uno de mis autorregalos siempre son los masajes sean descontracturantes sean de relajación ¿cómo le puede cambiar el día a una persona un masaje un rico masaje? o sea es que muchísimo yo cuando me preguntan sobre el tema de los masajes que creo que es como mucha gente lo puede llegar a ver como un servicio superficial ¿no? como frívolo claro un poco como irte al spa ¿no? ir al spa ¿no? un poco pero la verdad es que el masaje tiene una cantidad de beneficios porque no solo tiene beneficios claramente físicos ¿no? de por ejemplo el masaje deportivo su mayor beneficio que yo siempre lo explico es no solo es no toma no tomas un masaje deportivo después de haber hecho deporte una carrera o has corrido una carrera no sé sino que lo tomas antes de para prevenir lesiones ¿no? entonces tienen los masajes tienen beneficios físicos o tienes mala postura en el trabajo entonces tienes contractura bueno esto pasa mucho gran parte de los dolores de cabeza hoy en día hay mucha gente que toma demasiado Tylenol etcétera etcétera mucho viene por mala postura ¿no? porque muchas horas en la computadora y así mala postura hace que tengas contracturas y que eso te provoque dolor de cabeza que te provoca dormir mal o sea al final es un ciclo físicamente el masaje tiene muchos beneficios pero después hay una parte súper importante de los masajes que tiene un beneficio en la parte emocional muy fuerte o sea por ejemplo los psicólogos y psiquiatras una de las primeras cosas que recetan aparte del tema médico es el masaje tómate esta pastilla y antes de un masaje sí te lo prometo es parte de la terapia la gente que sufre de insomnio la gente que sufre de ansiedad la gente que sufre de estrés ¿no? que hoy en día creo que sí voy a tomar masaje sí ya me convenciste la verdad vamos a ser una generación jorobada además sí y sabes que otra cosa que yo siempre digo que la gente no piensa tanto pero que para mí es una de las cosas que yo más disfruto de los masajes es que hoy en día estamos siempre conectados o sea si lo piensas durante una semana piensa en qué momento has estado sentada una hora pensando probablemente estás o durmiendo o estás haciendo algo ¿no? o sea con tecnología o sea la gente hoy en día ya no contempla ni se toma tiempo como para estar solo con su cabeza es que también eso es difícil es difícil pero no solo porque es difícil hacerse el tiempo es súper difícil estar solo con su cabeza no pero hoy en día yo lo encuentro horrible me pongo a pensar pero no tenemos ya la práctica ¿no? que hoy en día tenemos estos hábitos que nos ha hecho que siempre tenemos que estar o con el teléfono o haciendo o sea no podemos estar ya sin estar pero cuando tú estás en el masaje no estás dormido estás solo con tu cabeza o sea yo siempre digo mis suena un poco no sé cómo decirlo de otra manera porque no es que sea que yo tenga las grandes ideas pero digamos dentro de mis ideas mis mejores ideas han salido en masaje ducha porque tienes pero es un espacio solo es un espacio donde realmente llega un momento que es casi cuando la gente yo soy muy nerviosa entonces la gente que hace meditaciones no está en mí pero para mí cuando explican lo que sienten y cómo se conectan con sí mismo y lo que hace que logren tener una claridad mental muy clara para mí hablan como siento lo mismo en el masaje entonces tienes de repente una claridad mental que te salen y eso es muy valioso entonces te da mucha tranquilidad te da mucho bienestar emocional me toca yo tengo yo rayo con los temas de propósito subimos tu propósito cuando eras joven y tenías 13 años y querías trabajar en UNICEF pero cómo conversa todo lo que estás haciendo hoy con tu propósito actual cuál es tu propósito actual pues mira mi propósito real o sea para mí lo que realmente me mueve de escape son las terapeutas o sea mira el otro día justo nosotros hicimos una academia que se llama Escape Academy para mí esta parte de darles herramientas que yo veo un tangible de cómo les cambia la vida para bien ¿no? muy real muy tangible no solo para ellas pero para sus familias o sea piensa que las terapeutas es una profesión una de las grandes profesiones de la región o sea Latinoamérica es la región del mundo con más terapeutas per cápita es una profesión muy grande pero está como está mucho en área ¿no? de trabajo informal entonces en las estadísticas no necesariamente sale la estadística pero una terapeuta en América Latina en general trabaja seis días a la semana jornadas laborales de más de doce horas más el traslado ¿no? a su lugar de trabajo yo me diría que uno de los de los beneficios que tiene escape es que en general no estaban tan con tanto trabajo y así pueden llegar a estar con tanto trabajo pero aunque no tengan trabajo aunque no estén dando masaje en el spa tienen que estar ¿no? porque son horas de trabajo aquí yo también pensaba en la freelancer porque antes antes de escape también iba a tu casa claro pero ahora estamos ordenando eso claro pero y la freelancer o sea es decir tienes todo este universo de mujeres que trabajan jornadas larguísimas ¿pero son solo mujeres? como el 92% son mujeres o sea el 8% son hombres pero pero es una profesión muy de mujeres si es muy de mujeres y si alguna terapeuta ahora nos está escuchando alguna chilena y dice oh yo quiero trabajar en escape no solo chilena ah bueno en Chile en Chile en Chile yo quiero trabajar en escape ¿cómo se postula? pues fácil la verdad es que hay varios puntos de entrada que pueden tener pueden escribirnos por redes sociales que nos encuentran como escape wellness en ya sabes instagram facebook etc etc en nuestra página web escape.mx ahí hay un apartado donde nos pueden escribir pueden buscar en google escape Chile y contactarse con la oficina o sea la verdad es que nos pueden contactar por todas las vías y nosotros tenemos un proceso de ingreso que cuando nos contactan les hacemos todo el proceso de ingreso para entrar a escape que es relativamente riguroso pero una vez que entran en general ganan de 6 a 7 veces más de lo que ganaban antes trabajan trabajan en sus horarios entonces ¿qué pasa? que estas mujeres que a lo mejor tienen hijos que antes no tenían tiempo para combinar vida laboral con vida familiar ahora de repente pueden combinar estas dos partes y una parte que mucha gente no piensa es que cuando ellas quieren trabajar por su cuenta el anunciarse como terapeuta en facebook por ejemplo para conseguir clientes es alto riesgo pueden acabar en situaciones de alto riesgo ok pero entonces tú filtras los clientes de alguna manera claro porque nosotros es lo bueno de la tecnología que tú les estás dando yo siempre le digo a las terapeutas yo soy realmente un instrumento para ellas para construir su propio negocio pero de una manera segura entonces al final ellas a la TEC lo que hace es que al final tú tienes ese filtro cliente que tienes el nombre su dirección sus tarjetas o sea tienes todo y somos una empresa muy digital de medios entonces los clientes la verdad es que a Toca Madera a día de hoy no hemos tenido ni un solo problema de seguridad claro pero es una empresa esperemos que se mantenga así se mantenga se mantenga es una empresa muy digital muy tecnológica pero tú dijiste dijiste un punto súper importante que lo fundamental es tu recurso humano que eso ahí no se tranza ustedes hacen capacitación también a su equipo a todo el equipo nosotros lo que hacemos que creo que les beneficia mucho es que nosotros financiamos todos los materiales que ellas necesitan para trabajar que eso es un impedimento para una persona que quiere arrancar ¿se lo financias o le prestas el dinero? o sea bueno les prestamos el dinero por decirlo así eres una fintech bueno es que hace a los inversores cuando yo hacía mi pitch para mi ronda semilla y este ángulo fintech y yo no espérate espérate lo siento pero sí al final nosotros hacemos como préstamos y además como ellas al final se lo vamos descontando de a poquito de cuando van trabajando entonces eso les da un instrumento para poder empezar porque muchas veces en la región América Latina lo difícil es eso conseguir un crédito para arrancar tu negocio es que está maravilloso porque el costo lo estás asumiendo tú el riesgo lo estás asumiendo tú pero de una persona que tiene que trabajar contigo entonces sabes que no hemos tenido creo que el porcentaje de ¿cómo lo llamas? en fintech language el default el default es pero bueno o sea sí tenemos una plataforma que no ha tenido default y después financiamos la educación que para mí era un elemento de lo que yo había aprendido en Estados Unidos de la industria una terapeuta en Estados Unidos profesionalmente es considerada como si fuera una enfermera una fisio mi meta que va a ser porque va a ser es que en América Latina ese niño hija hijo de la terapeuta el día que en la escuela le pregunten de qué trabaja tu mamá se sienta orgulloso que diga y que se sienta orgulloso su mamá para mí eso es como mi meta entonces el propósito de la gel niña de 13 años finalmente no es tan distinto al que se está cumpliendo por otro lado tomó otro camino tomó la lateral pero finalmente se está cumpliendo el mismo propósito que tú dirías que es impactar también en la vida de familias de niños mejorar la calidad de vida de ellos y que probablemente esos niños con una mamá contenta realizada su vida yo creo que va por eso yo creo que no es que al niño le dé vergüenza es que a muchas mujeres le daba vergüenza hacer locación eso es suposición aquí no me miren feo aquí yo soy el hombre esta parte de que estés orgulloso de lo que haces y que te sientas orgulloso y después sí lo que tú dices yo me acuerdo hubo un momento hace como dos años que tuvimos nuestra reunión de navidad digital porque entonces tenía así la pantalla ahora son más de dos mil terapeutas pero eran muchas terapeutas en una pantalla y yo dando el mensaje de navidad y entonces abriendo la plática y de repente se oye una voz de un niño así de yo puedo decir algo así entonces sale este hijo de una de las terapeutas y digo yo solo quiero dar gracias a Escape porque desde que mi mamá está en Escape yo la veo ay no yo lloraba claro entonces sí es un propósito entonces están impactando hay un valor en la comunidad que se está generando enorme esa parte es muy bonita oye ¿te queda alguna pregunta? a mí la última por favor usted aquí el bueno el circo no 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 aquí yo estoy de cojo no sabes lo que me cuesta que me calles esto es horrible mira ya hablaste mucho de todos los errores sí y todas las fallas que has hecho sí pero si pudieras elegir uno y tomarlo como la elección más valiosa para todos los emprendedores que nos están escuchando en este momento ¿cuál sería? uy Dios de todos los errores no pues yo creo que es mira creo que o sea son tantos estoy pensando así como la elección número uno bueno no sé si es tanto como error pero yo creo que te das cuenta a medida que vas trabajando que realmente muchas veces más que tomar grandes decisiones vas aprendiendo que realmente lo importante cuando emprendes son como dos cosas que es la resiliencia y la constancia a lo mejor no es tanto que hayas aprendido de errores pero te das cuenta que aún con errores si tú realmente eres resiliente y tienes constancia aunque hayas hecho errores de alguna manera tienes la capacidad para darle la vuelta y no perder como no perder la visión a largo plazo ¿no? ¿y tú naces con resiliencia o se hace la resiliencia? no yo creo que se hace se hace para mí se hace ¿y cómo lo lograste entonces? porque es fácil decir hay que ser resiliente para poder salir adelante a ver yo creo que es como todo en la vida ¿no? o sea uno te vas fijando un poco en tus referentes para identificar como qué es lo que hace que alguien tenga éxito y vas viendo cómo identificas ciertas ciertos ¿cómo se dice? ciertos patrones que mucha de la gente que admiras o que que ha conseguido algo tiene patrones muy similares ¿no? y para mí identificando esa parte era mucho que ¿no? la gente realmente más resiliente y más constante es la que llega más lejos y una idea mucha gente tiene grandes ideas pero es cómo la ejecutas exacto y y cómo realmente le trabajas día a día no no es un camino fácil y tienes que tener la constancia de meterle muchas ganas mucha cabeza mucho corazón también porque yo siento que aquí hay dos carriles que hay que trabajar claro te tiene que apasionar te tiene que apasionar tienes que ponerle cabeza hay que poner pasión porque si no hay pasión tampoco ni un proyecto resulta yo creo que tenemos que terminar haciendo un llamado yo terminé un llamado a las terapeutas que nos están escuchando porque acá hay una tremenda oportunidad para seguir creciendo para hacer que la comunidad escape siga creciendo y al final se forma este círculo virtuoso mientras más terapeutas mejores terapeutas mejores masajes vamos a tener nosotros los usuarios y también a las personas que nos están escuchando a bajar la aplicación escape yo ya la tengo yo ya la tengo yo voy a ser B2B me encanta así mis dos mis dos ramas de negocio Hel Jepson cofundadora y CEO de escape muchas gracias por esta conversación muy entretenida por abrir tu corazón por conocerte por contarnos también este camino sinuoso que es el emprendimiento muchas gracias por invitarme y espero que la próxima vez te quede un poquito más de tiempo en Chile sí prometo una piscola bien y sopa y pilla yo sé que le van a dar sopa y pilla hoy día vamos a darle sopa y pilla no te preocupes eso sopa y pilla y piscola ya muchas gracias a todos por participar gracias tenemos que bailar ¿qué? tenemos que hacer el fin ¿por qué? ¿porque sí? no tú no me dijiste esto no es parte de mi contrato Cristian ayer me hicieron girar un evento en pijama y voy a decir ¿por qué bailar? todo sea por ese es otro precio Cristian déjeme no pero es que sale entretenido esta parte se va a cortar así que no se preocupe pero ¿no es como bebe la colita? ¿no es así? es que yo me vuelvo loca ¿no es así?